Hola que tal amigos soy RoyGamer bueno estamos en un nuevo video para nuestro canal y bueno mirando estas espadas misteriosas de el torreo Robbater se pueden unir estas tres espadas descubrimos esto y bueno vamos a verlo acá en nuestro editor de imagen estamos bueno colocando nuestra primera espada que es azul le montamos nuestra segunda espada que es la morada y de último montamos la tercera espada que es la verde y mire cómo se arma se armó una espada espectacular y bueno aquí la tenemos y también les traemos hoy este promocode que muy pronto va a salir este que es para el invierno creo que es para navidad creo que va a salir y bueno amigos así nos queda el promocode nuevo que va a salir bueno vamos a equiparnoslo por allí y ya regresamos bueno aquí estamos con el promocode listo equipado y una de las espadas de la rv2 segunda temporada y bueno estos son dos ítems más se vienen cuatro ítems más gratis para todos nuestros avatares creo que las espadas se van a conseguir en el juego de la rv segunda temporada bueno amigos hasta aquí el vídeo de hoy era para notificarles estos dos estos cuatro premios nuevos que se vienen para todos nosotros gratis ojalá los podamos conseguir y bueno hasta aquí el vídeo y todo y no bien comentar suscribirse y nos vemos en un próximo vídeo chao chao